Especto en mi interés Y solo tengo ganas de Dete otra vez Me quedas así Es así que te pido Regresar a tu alma Y es el dolor de tus ojos Se rompear Se rompear Hacer que cantó el otro de mi corazón En cualquier sentido Un dolor distinto Respirarás Que más quisiera Que puedas El sueño que se vuelve En realidad Me quitas tanto Y es el dolor de tus ojos Y es el dolor de tus ojos Se rompió 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 Y es el dolor de tus ojos No sé si me van a, estoy en serio, no sé si me van a, ni si ves que te sonro, ni si te burlas con mi enojo, y solo sé que de ti te amaré. No sé si me van a, ni si teруco, no sé si te gustó. ¡Me acabas en el otro, a los días no es más! ¡Dificio! ¡Qué más que sea que duela este sueño que se fue en realidad! ¡De mi Dios santo, que se borra la aleja! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!